hola amigos en anterior vídeo me quedé en que yo intentaba restaurar la base de datos pero no podía crear bases de datos aquí en pg admin porque dentro de la base de datos que me dio digital ocean no tenía permisos para crear bases de datos yo no intenté crear una base de datos en modo local porque no tenía instalado podres sql nada más tenía instalado pg admin entonces lo que hice ahora fue instalarme podres sql ya estoy en mi sistema operativo ya tengo una base de poder se puede ejecutándose lo que hice fue ahora ya es conectarme al local holder de podre y fíjense aquí que ya puedo crear bases de datos aquí en databases hago anti clic crear y ya puedo es esta opción no me salía acá en digital ocean en la base de digital ocean ahora sí ya puedo crear bases de datos porque ya tengo mi propio servidor de base de datos podres sql en mi computadora bien el motivo de este vídeo segunda parte es porque hay un problema si nosotros así nomás dejamos en mi caso como estoy usando podres sql si dejamos así nomás el sistema aquí en el archivo m le decimos que el driver pg sql las copias de seguridad que se van a realizar se van a realizar mal quiero que vean lo que pasa voy a ejecutar voy a ejecutar una copia de seguridad aquí en modo local quiero que vean lo que pasa voy a ejecutar el pc perdizan serve ok php artisan al primero voy a hacer un óptima es voy a hacer un óptima es ya está ahora conserven también puedo crear este la copia de seguridad aquí este ejecutar el comando del paquete de la barba el botón que es pecha partizan pero vamos a ver acá bien no tengo acceso muy bien hoy el problema del motivo del vídeo es para arreglar un problema bien aquí veo que no me cargan los estilos control shift r no sé por qué hay aquí en modo local no uso así de pp a este pc mejor creer que creemos en la propia seguridad es que yo le dije antes que usara así de pc para en cómo estaba en indita lo sea y ahí sí tengo así de pp pues le agregue esto para que los haces las urls de los estilos sean htps vamos a comentarlo y hagamos en la propia seguridad desde el programa que viene este 5 bien está pagado el servidor no he limpiado el caché bueno está ya está voy a ingresar el motivo será este problema del agua de la propia seguridad que se genera mal básicamente es este motivo si ustedes quieren que seas al final para que vean cómo la red lo que es muy interesante bien aquí me dice que no tengo bancas creado pero el problema es que aquí como este programa como estoy en windows no me deja que la copia de seguridad este plan a ver para el panel sólo funcione en linux la interfaz gráfica entonces crearemos en la propia seguridad aquí en la consola para que vean el problema que pasa ok me creen bancas aquí está la zona 10 y 53 vamos a verlo 10 y 53 largo de doble 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 el restaurante en tonal a pp la rave y aquí está 10 53 este nuevo bancas vamos a quitarlo de aquí y lo voy a llevar por acá voy a eliminar esto voy a extraerlo y ahora voy a este a restaurar una copia de seguridad pues voy a crear una base de datos aquí impecable lo voy a llamar vd vaca creo y ahora voy a restaurar la base de datos voy a elegir ese archivo que hemos generado aquí está a ver en este documentos aquí está si estés voy a restaurar y fíjese lo que pasa vamos a ver acá listas 10 y 54 vamos a ver aquí el problema dice que no parece ser un archivo válido ok para arreglar este primer problema vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar este 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 parámetro de cada forma ser dentro de la través del driver del driver podre en mi caso aquí vamos a dar este flash con esta extracción doom y le pasamos a extra opción y le pasamos forma igual se vamos a generar otra vez la copia de seguridad pero primero vamos a limpiar el caché optimales generamos otra vez la copia de seguridad y ya está vamos a otra vez a copiar ese archivo aquí está son las 10 y 55 lo voy a cortar lo voy a pegar por acá otra vez voy a eliminar esto pego acá extraemos ya está ahora voy a intentar restaurar otra vez fíjese voy a refrescar y vean en schemas en tablas que no hay ninguna tabla no se creó ninguna tabla antes voy a restaurar otra vez hago anti clic restos elijo el archivo del resto ahora dice que se restará correctamente pero cuando ustedes lo suban a linux le va a dar un problema de que no tiene no tenemos el privilegio aquí está fíjese voy a restaurar voy a refrescar voy a hacer un refresco y aquí están las tablas creadas fíjense todas las que aquí tengo aquí tengo registros en la tabla view y 100 filas vemos que se creó sin problemas aquí tengo los regidos fíjense pero hay un problema más es de que con este lado sin un servidor linux esta base datos tiene un privilegio asociado a un a un rol entonces para evitar ese problema yo les recomiendo que hagan esto de cambia le vamos a este problema le va a salir este error aquí en pgm aquí en el procesos aquí ya me salió a mí fíjense lo voy a mostrar están por acá voy a verlo fíjense con este restaurante se quedaban las tablas pero me decía no se pudo ejecutar la consulta error no existe el rol debe el restaurante entonces para que la la verdad acá de pati en la empresa en ese paquete que genere la copia de seguridad pero sin rol le tenemos que pasar este parámetro de acá guión x guión guión no privilegio ok le pasamos este parámetro acá guión x guión guión no privilegio para que no cree la base de datos y lo asocia privilegios así como es acá porque a mí ya me había pasado antes fíjense bueno este no es es acá me creaba las tablas pero me decía este error no existe el rol debe restaurante ya está entonces lo que voy a hacer es ahora eliminar esa base de datos para hacer la prueba otra vez y lo que voy a hacer ahora ya es subir la base de datos al servidor perdón el proyecto lo voy a subir al servidor y se refres bien aquí hay un problema que estoy usando la tabla voy a cerrar esto cierro voy a eliminarla bien eliminado pero ahora vamos a ir al servidor que con estas parámetros para que funcione y dentro de la primera servidor voy a comentar esto para que funcione el en hdps los estilos ya está ahora si voy a hacer un cómic y al regreso bien amigos ya subir los cambios en el repositorio y aquí así se va a utilizar lo que voy a hacer aquí es hacer un óptima es otra vez porque es importante hacer esto y un yuclea bien vamos a probar hacer la copia de seguridad vamos acá al enlace del apires vamos a deslogearnos porque recuerden que esta protegida la ruta de backup vamos a poner la clave ya estoy deslogeado ahora puedo irme a la ruta de backup bien ahí estamos aquí en un servidor bajo un servidor linux vamos a crear el backup creamos otra vez backup y ya se está creando voy a actualizar porque esto se queda bien rápido ya está 39 puntos kilobits dice lo voy a descargar y lo vamos a extraer para restaurar la base de datos aquí tengo una carpeta llamada vaca de la océan voy a eliminar esto extraer aquí está vamos a hacer la restauración otra vez y estos problemas ya no que nos teníamos antes ya no vamos a subir bien en modo local creo en la base de datos llamada vaca y tal ahora vamos a restaurar aquí está el archivo le damos restaurar y fíjense ahora a ver aquí hay un problema restoring backup server qué pasó no existe el rol de bien restaurante me sigue dando el error esto sucede en linux pero si hoy le puse le puse los parámetros extra no sé si los tomaría le puse los parámetros extra quizás deberían estar separados por comas ok vamos a hacer de prueba otra vez ya amigos miren en el modo local la base de datos la copia ahora si se hace así como está acá con comas vamos a ver si sucede lo mismo aquí en modo remoto y vamos a hacer optimales y vamos a ver este la carpeta con fin y nunca cada vez punto y pp para ver qué están los cambios fíjense que están los cambios ya separados por comas 2 quiere decir que todo está actualizado vamos otra vez en la página ahora está grabando con la bola vamos a lo ir control shift r para retar un refresco gozado control shift r fíjense cada vez que se hace el deploy se borra bueno como se suben al repositorio no se sube la carpeta los archivos de la carpeta storage creamos el bocal y me salió un error no sé por qué se cerró pero lo que voy a hacer para darme cuenta del error voy a irme a creo que es por las comas voy a cambiar el el envidomén variable llamada a ee 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 y ee 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 y ahora se va a hacer auto deploy bien ya se hizo auto deploy voy a vamos a hacer login y ahora veamos si les reconoce, es por las comas amigos y no está funcionando el método que yo les propuse no sé por qué siempre me quiere guardar claves vamos a ver acá creamos el boca y vamos a ver el error aquí está pero fallo con código de un invadido entonces el problema es acá es las comas vamos a hacer lo siguiente y le voy a hacer así vamos a hacer así a extra vamos a repetir la opción menos equis extra opción no privilegio ya vamos a ver qué pasa vamos a ver el nuevo local sin el problema hago php artisan optimiz ejecutamos una copia de seguridad y fíjense que se queda sin problemas entonces ahora vamos a linux pero primero tengo que hacer un git coming ya regreso bien se hizo de ploy voy a hacer lo mismo de antes hago un view clear también ahora vamos a la página vamos a hacerlo bien vamos a la ruta para acá creamos un backup y ahora debería de crearse sin problemas si se está creando la idea era pasarla así en esta manera los parámetros a esta 8 repetidamente y le pasamos los parámetros esperemos que ahora haya generado la base a dos peros sin privilegios sin el rol ese que nos salía acá fíjense que este es el problema que pero las tablas se creaban pero me gustaría que no existe el rol de B restaurante quizás era por eso a ver vamos a ver a ver como nos va vamos a descargarlo a ver lo hizo 32 ahora pesa menos antes empezaba 39 lo cortamos vamos a extraer ya está vamos a importar ya he creado la vacía entonces está vacía vamos a darle un restore el archivo le damos restore y ahora sigue cayendo el error dice que debo usar el formato PSQ no está funcionando creo que todo tiene que estar en una sola línea vamos a dejar en una sola línea otra vez ya regresó ok bien amigos lo que vamos a hacer ahora es agregar no privilegio está llegado no o buenas vamos a llegar porque no tenemos ok vamos a hacer no privilegio y no o buenas quizás se arregle vamos a probar déjeme hacer el cómic y al regreso ven ya se ha hecho el deploy vamos a hacer lo mismo de siempre voy a hacer un CD en config un CAD a database vamos a ver por acá y ahí están los cambios fíjense no vainer agregado ok vamos a hacer un optimize a ver optimize ahora salgamos de esa ruta aquí ya está ahora vamos a la página aprobar otra vez vamos a la ruta VACAD y creamos el VACAD ya se está creando al parecer todo va a ir bien vamos a esperar unos segundos más y ya voy a escolar dice que pesa 39.1 kilogramos antes empezaba 34 fíjense como cambió como cambia el tamaño simplemente cambiando esas líneas ahí que hemos agregado voy a cortar este adhesivo y lo vamos a poner por acá VACAD y te lo sé vamos a extraerlo vamos a hacer el restauración en el octavo de datos que le llamé final elijo el archivo vamos a hacer restore y ahora sigue el error son las 2 11 y 27 y no podemos aún darle es que se me está quedando con el rol y a pesar de que le he agregado eso no funciona amigos fíjense déjenme averiguar más y arreglo ok bien nuestra casi última jugada no sé si es la última vamos a dejarlo a CL para prevenir comandos GRAND en el backup vamos a dejar esto no WENER no ACL y no y menos FT para omitir roles y ACL solo en PG restore vamos a ver si como esto funciona y arreglo bien ya se ha hecho otra vez el deploy vamos a hacer un optimize y vamos a verificar se dé a config cada database para ver que quita los cambios pues aquí están fíjense no ACL y menos FT vamos a la página vamos a lo in vamos a backup crearemos un backup ya se está creando y ahora espero que funcione uy espero funcione esta opción de acá que nos decían en este foro que con no ACL para prevenir comandos GRAND y menos FT para decirle a PGDUN que puede omitir roles y ACL solo en PG restore bien ya está vamos a autorizar vemos que pesa otra vez esta vez pesa menos 37.52 antes empezaba 39 y tanto quizás por esos comandos vamos otra vez a cortar esto vamos a pegarla por acá voy a eliminar esto extraemos ya está voy a cerrar estos errores y voy a actualizar aquí la base de datos porque voy a eliminarla porque salían los errores pero aún quedaba las tablas con una serie de errores vamos a escribir los datos final lo voy a llamar vamos a hacer el restore digo un archivo le voy a restore y ahora nada que es el problema ahora me sigue mandando estos errores pero en modo local si se crea bien amigos encontré la solución es simple vamos a crear la base de datos a una base de datos cualquiera creamos le llamar vaca vd vaca ok y que le vamos a decir a este programa hacemos anti-click restore elegimos el archivo elegimos el la base de datos y nos vamos a data objects y aquí le decimos no sé le decimos no guardar dueño ni privilegios ok y le damos a restaurar y fíjense que ahora la base de datos se restauran correctamente ya sin dueños sin privilegios hacemos un refresh vamos a esquemas tablas y aquí están todas las tablas aquí tengo registros en órdenes vamos a accionar las primeras 100 y ahí están fíjense por acá también tengo en categorías donde está tengo una categoría nada más o dos categorías tengo ahí está vemos que funciona simplemente había que hacer eso pero también es importante haber pasado esto pues ok hay que hacer un comentario aquí ya les dejo esto de acá eso de aquí hay que poner hacer tu problema en gran comand vamos a llegar aquí un comentario y menos ft bien aquí ponemos esto format y un y un c este parámetro vamos a verlo aquí en la lista de parámetros de de póster vamos a usar aquí format guión 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 aquí está es para que no cree para no crear un archivo de texto plano no privilege y no bueno para prevenir guardar dueño y de esa manera nosotros podemos transportar la base de datos por cualquier lugar pues sí ok aquí dejó el video ya está funcionando simplemente ya va a hacer eso espero les haya servido amigos yo me despido de los chavos dejen su like por favor si tienen un comentario o sugerencia será bienvenida muchas gracias chao